A ver. Hola, buenas tardes, mis queridos suscriptores. Hoy en esta tarde, aquí por un barrio de San Clemente de Lima, hay una escuela muy bonita que la están reconstruyendo, porque de hecho las aulas ya están construidas, pero está pegando el sol, ojalá y se alcance a ver todo lo que están construyendo. En esta escuela va a haber primaria y qué más? Kinder y secundaria, primaria, kinder y secundaria. Es una escuela muy hermosa, muy bonita y está muy grande, barca como lo de una manzana. Se llama Escuela Primaria Alí Chumacero, Alí Chumacero, San Clemente de Lima. Y aquí vamos, voy caminando y voy grabando. Vente, voy grabando porque no tengo quien me grabe y como está pegando el sol, a lo mejor no se va a ver, pero espero y si se vea, porque es una escuela que abarca como más de una manzana. Y está, miren aquí ya se empieza a ver, pero se llama, vuelvo a repetirlo, Escuela Alí Chumacero, San Clemente de Lima, que va a tener su primaria, de este, kinder y secundaria. Mira, tres, ves tres cosas a una sola vez aquí en la escuela, o sea que va a estar bien esta escuela, porque uno van a venir al kinder, otro van a venir a secundaria, otro a la primaria y pues qué bueno, ¿verdad? Para la gente, y espero les gusta este video y, y miren qué hermoso está para adentro, pero como el sol no me deja grabar, pues voy a grabar este pedacito. Pues que tengan un día mis queridos suscriptores, les son lo mejor. Les pide Feliza Valera del canal, me gusta la naturaleza, bye.